Lectura de la Biblia en un año, nueva versión internacional para hoy, 2 de mayo, 2 de crónicas, capítulo 20. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edón, viene contra ti una gran multitud, ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, Cuando nos sobrevenga una calamidad, o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti, en este templo donde habitas, y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyeran a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Nuestro Dios, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benahías, Hegel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Y escuche también su majestad. Así dice el Señor. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente, quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente, madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, Habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza. El Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron tres días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Josafat tenía 35 años cuando ascendió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silji. Siguió el buen ejemplo de su padre Asá y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, pues el pueblo aún no se había consagrado al dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas de Jehú, hijo de Hananí, que forman parte del libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Maresá, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Segundo de Crónicas, Capítulo 21 Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Sus hermanos eran Asarías, Heiel, Zacarías, Asarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había regalado plata, oro y objetos de valor en abundancia, y les entregó también ciudades fortificadas en Judá. Pero el reino se lo dio a Jorán, porque era el hijo mayor. Cuando Jorán se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos jefes de Israel. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén ocho años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acap, y llegó incluso a casarse con la hija de Acap. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los Edomitas se sublevaron contra Judá, y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los Edomitas lo cercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Jorán logró abrirse paso. Desde entonces, Edón ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Limná, que en ese mismo tiempo se soblevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá, e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asá, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acap, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones, y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas, tan grave que día tras día empeorará, hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los Cusitas para que se velaran contra Jorán. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto con los hijos y las mujeres de Jorán. Ninguno de sus hijos se escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días, y al cabo de dos años, murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad, se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén ocho años. Murió sin que nadie guardara luto por él, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Segundo de Crónicas, capítulo 22. A la muerte de Jorán, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocosías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocosías, hijo de Jorán, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre lo aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia, para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galahad, para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hirieron a Jorán. Por eso tuvo que regresar a Jezreel, para reponerse de las heridas que había recibido en Ramot, cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Jorán, hijo de Acab, convalesía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Jorán. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Jorán para encontrarse con Jeú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jeú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías, que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria. Pero lo apresaron y lo llevaron ante Jeú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decía, es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías, no quedó nadie capaz de retener el reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyadá, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su noderiza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. Seis años estuvo Joás, escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país.